Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. En este momento voy a hacer una devolución para un reembolso de una compra que hice en internet. Hace unos días adquirí unos productos de Hotmart, los cuales al haberlos revisado bien, pues no llenaron mi expectativa. Estos productos fueron anunciados precisamente cuando estaba viendo un video de YouTube y pues son de los anuncios que de repente aparecen en YouTube. Y pues decidí adquirir estos productos, me parecieron interesantes y pues al revisarlos me di cuenta que el contenido no fue lo que prometieron. Este video intenta mostrar el procedimiento a seguir y ver si realmente al final de este procedimiento me reembolsan mi dinero. Para ello mostraré lo que hay en mi tarjeta, en este caso la que utilicé aquí. Si entro, pues vemos aquí el último corte y después del corte, la compra que hice, estas dos que se ven aquí, como pueden ver. Pues vamos a ver si se puede recuperar el dinero, ¿no? Bueno, con este, dicen que son hasta 7 días, yo voy ahorita en el tercer día, entonces es lo que voy a verificar. Y bueno, entonces este, en este momento lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pegar el siguiente enlace, que es este que está aquí en el navegador, pegamos, que es https, dos puntos, doble diagonal, refund, que es como reembolsar, en inglés, punto hotmart.com. Y si damos este, enter, nos lleva a la página de request refund, es decir, solicitar reembolso. Entonces todavía estamos a tiempo y como le digo son 7 días, en el mismo video decían que eran 7 días en caso de que no cubriera tus expectativas. Otra manera en que podemos entrar, pues bueno, digamos en el navegador, aquí en el navegador podemos escribir la palabra refund, hotmart, damos enter y aquí donde dice format refund, podemos ver que entramos a la misma página. De cualquier manera yo voy a dejar el enlace de la página abajo en la descripción. Entonces, bueno, ya estas son las dos maneras de entrar. Ya que estamos en esta página, vamos a buscar lo que es el código de transacción. Y ese código lo puede uno encontrar en la factura que te envía, hotmart, en este caso. Aquí están las dos facturas de los dos pedidos que hice. En este caso, si hacemos aquí clic, veremos que aquí está el código de transacción. Que es este, precisamente, este que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y vamos a utilizar cualquiera de estos dos enlaces y pegamos. Y aquí dice que escriba el correo electrónico en el cual yo recibí el producto. En este caso es este que está aquí. Y bueno, voy a anotar este correo electrónico que tengo aquí. Aquí. Y aquí ya está el correo. Pues prácticamente el primer paso. Entrar aquí a esta página. Y posteriormente es anotar el código de transacción. Y el correo en el cual tú recibiste el producto. Entonces vamos a hacer clic aquí en Next. Request refund. By doing so, your purchase will be cancelled and you will no longer be able to accept the product. Entonces, bueno. Dice que no podría ya acceder a este producto. Otra vez. Tengo que identificar mi identidad. Entonces creo que me mandaron un correo. Y aquí dice el código de seguridad. Y aquí vemos que aquí está el código. Tu código de seguridad es este. Lo copiamos. Y aquí lo pego. Y este... Y voy a confirmar. Confirmamos. Aquí se ve el... Se pueden ver mis datos. Del producto. El que adquirí. Cuando lo adquirí. Y este... Y que fue con tarjeta de crédito. Aquí se ven los últimos dígitos de la tarjeta de crédito. Y... La cantidad, ¿no? Entonces voy a hacer este... La voy a poner aquí next. Ahora pregunta... ¿Por qué estás tú solicitando el reembolso? Bueno. Este... Yo creo que estaría entre estos dos. Que la calidad del producto no... No alcanzó mis expectativas. Y... Y... O... El producto está incompleto. Voy a poner este. Que la calidad del producto no... No lleno mis expectativas. Aquí dice que si quisiera decirles algo extra. Pero es opcional. En este caso, pues yo no... No voy a poner nada extra. Y voy a... Enviar solicitud. ¿Se ven? Muy bien. Ok. Entonces, este... Ya está lista la... Dice que tu... Que tu reembolso ha sido... Eh... Satisfactoriamente solicitado. Tú recibirás... Pues... El monto de tu... Dinero... En tu tarjeta... De crédito... Con terminación... Esta... Que se encuentra aquí. Entonces, este... Así como hice con esta... Este producto lo voy a hacer con el... Con el siguiente. Que es este que está aquí. Aquí está el código de transacción. Aquí voy a... A otra vez a poner este otro refund. Y aquí este... Vamos ahora... A... Escribir este. Que es este diferente al otro. Este se... Me dieron dos productos. Y pues no... Cubrieron mis expectativas. Entonces... Voy a... A solicitar el reembolso de este producto también. Y con el mismo correo... Y pegamos. Y hacemos... Hacemos el mismo procedimiento. Entonces... Este... Voy a hacer... Me vuelve a llegar un código de seguridad. Vuelvo a ir aquí. Y... Aquí está el código de seguridad. Y pegamos. Ahora vamos a... Confirmar. Es este que está aquí. Este es el producto. Y pues... Este... Y... Ya que este... Ya que... Y ya que vemos la información aquí... Pues nos vamos a... A darle siguiente. Vamos a poner la misma... El mismo motivo. Que la calidad de estos productos. No lleno a mis expectativas. No lleno a mis expectativas. Igual... Como es opcional... No vamos a poner el comentario extra. Y vamos a hacer clic en... Enviar solicitud. Y dice que tu... Reembolso ha sido... Exitosamente solicitado. Que recibirás el... La cantidad... En tu... Cuenta. O en el... En la siguiente factura. De tu... Tarjeta de crédito. Con terminación. Estos cuatro dígitos. Y... Y al parecer ya... Pues ya quedó. Ya quedó listo. Y... Vamos a darle seguimiento a esto. Hasta... Ver si realmente... Se reembolsa. El dinero. Sí, muy bien. Como podemos observar. Ya se reflejó. Lo que es el... Reembolso. Todavía está... En proceso. Por eso se ven estos textos en color rojo. Y este cargo se encuentra en proceso. Y pues sí. Efectivamente. Se están reflejando. Ya nomás falta que termine esto. Como se puede observar. Se está realizando... El reembolso. De Hotmart. Entonces ya... Eh... En unos... Días. Pongo más. Ya se... Ya que termine el proceso. Ya se va a ver el... En abonos. Y se va a liquidar el cargo. Con el abono. De... Del reembolso. Y pues este... Ya no... Este... Se va a tener que pagar este producto. Sino que ya se regresó el dinero. Espero este video les sea útil. Y nos vemos en el próximo video. Con más tips y consejos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!